...es efectivos, vamos a los tornos. Por favor, estamos sin dormir, estamos sin comer, estamos sin plata, no estamos de picnic, nosotros estamos en la calle y necesitamos que por favor se toquen el corazón y tengan un poco de humanidad al personal que está acá. Ahora, solicitamos que la autoridad que esté presente se haga cargo de todos los oficiales femeninos y solicitamos por favor que se hagan presentes porque son más de 24 horas que estamos paradas, obviamente tenemos familias que nos esperan y no tenemos ninguna respuesta de la autoridad que está a cargo. Plazo San Martín, acá estamos esperando el relevo. A ver, no podía entrar. Plaza Islas Malvinas, somos 10 efectivos, vamos a los tornos. Misma novedad, Plaza España, 10 efectivos esperando desde ayer. Misma novedad, Plaza Máximo Francia, 10 efectivos esperando desde ayer. Tenemos nuestras bolsas todas en los tornos. Señora, por favor, tenga consideración de las necesidades de los efectivos. ¿Necesitan dirigir al polideportivo por alguna razón en particular? ¿No? Porque quieren. Misma novedad, Plaza Yrigoyen. Pasamos 10 efectivos desde ayer a la tarde. Misma novedad, Plaza Caceli. Misma novedad, Plaza Rivadavia, 10 efectivos desde ayer. Misma novedad, Plaza Alfina, 10 efectivos esperando el relevo. Misma novedad, Diabonato 65, Juárez 65. Misma novedad, Plaza Yrigoyen, somos 10 efectivos desde ayer a la tarde. Misma novedad, Plaza Olasal, 5 efectivos. 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 Misma novedad, Plaza Olasal, 5 efectivos.